de la ciudad de México y el Cívico que aporte inestabilidad de la República Mexicana, todo lo contrario, las tardes se mantienen de manera templada, agradable el ambiente, cielo parcialmente soleado y de precipitaciones, no estamos hablando tampoco de la llegada de frentes fríos que generen también cambios que sean bruscos. Solamente durante las mañanas seguimos con el ambiente frío, después por la tarde esperamos 23, templado, parcialmente soleado, por la noche se esperan quince grados y pocas nubes. En la historia de este jueves y durante el fin de semana, por si ya tiene algunos planes, esperamos para este próximo viernes, sábado, domingo, el cielo parcialmente soleado, mínimas de ocho a nueve grados, frío por la mañana, habitual, después la temperatura máxima entre los veintitrés y veinticuatro, templado por las tardes, la nubosidad parcial también va a ser constante, insisto, la lluvia está descartada. En el Estado de México, para Catepec, Texcoco, Nesat, Salco, Neucar, Pantlán, Nepantla, y Atizapán, cielo parcialmente soleado, veintiuno, veintidós grados como máxima, estimamos un ambiente fresco durante la tarde de este jueves para el Estado de México y también en Puebla, la temperatura máxima alcanzando los veintidós, veintitrés grados a lo largo de estos días, las condiciones bastante estables y el cielo parcialmente soleado. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con mucho más, este es el diario. Muy buenos días.